Vamos a este lado porque tenemos mucha información de espectáculos, mi querido Quirarte, te mandaron un cachito de este delicioso bonito. No hombre, ya todo manoseado con tus dedotes, mejor al rato voy yo a la cocina, oigan. Oigan, pues sí, mucha información de espectáculos familia, vamos a comenzar con Ana Claudia Talán, con guapísima actriz, quien revela que enfrentó una prueba muy complicada, mi querido Héctor, fíjate que te envió por la vida de alguien muy importante, y además comparte si ya le dio el pésame a Gael García Bernal, ya ves que participaron juntos en una película muy polémica, El crimen del padre Amaro, y miren lo que nos comenta. Ana Claudia Taláncón ha pasado duros momentos en esta pandemia, pues reveló a Sale el Sol, que no pudo estar junto a su padre el año pasado, aun cuando luchaba contra el cáncer. Mi papá estuvo enfermo a principios del año, no pude venir a la operación que tuvo. Estuvo enfermo, tuvo cáncer de vejiga, le tuve que sacar un vuelo para que fuera a operarse a la Ciudad de México, tuvo que viajar solo. Esto fue súper fuerte, la verdad, no poder acompañarlo. Sin embargo, como alrededor de dos, tres meses después, pude, cuando se calmó un poquitito la cosa, pude, o más bien nos calmamos nosotros, porque la cosa no se ha calmado. Fui a Cancún y estuve con él, más o menos dos, tres meses estuve con él, ya. No he tenido ningún acercamiento, porque he preferido guardar un respeto, dándole espacio al dolor que están sintiendo. En el momento me asustó mucho. Más adelante entendí que es alguien que no estaba bien de sus facultades mentales, pero sí me asusté en el momento. Y cuando me pidieron que sí quería meter a esta persona a la cárcel, iba a tener que regresar a testificar en su contra. Yo estaba viviendo en Río de Janeiro, entonces no tenía la posibilidad de regresar a testificar un tiempo después. Y tampoco me interesaba que la metieran a la cárcel meses o así. Era alguien que simplemente no quería que me hiciera daño mientras yo estuviera ahí. Entra en Monterrey, trabajando en la película Misión Peligroso, una comedia de los años 70 y un proyecto que ha sido muy significativo para la actriz. La película se trata de que me roban a mí una pieza de arte. Entonces mi personaje aparece en la subasta, este en donde compra la pieza de arte. Más adelante tengo una fiesta de cumpleaños en donde me roban esta pieza de arte. Y de ahí se desencadena toda la persecución de los detectives y los ladrones que hay en la película. Desde Monterrey, Nuevo León, con información de Arturo González, seguimos en Sale el Sol. Pues Misión Complicada, también grabar bajo estas condiciones, pero qué bueno que todo bien y que se está reactivando poco a poco esta onda, ¿no? Exactamente, poco a poco, mi querido Quirarte, van pian pianito, ya van algunas películas, como dices tú, muy pocas, después van los teatros, y esperamos que ya esto se reactive, coincisto, poco a poquito, pian pianito. Porque los productores de teatro están desesperados, ¿eh? Yo todos los días leo tuits de todos los empresarios teatrales y dicen que la Ciudad de México es capital de la cultura. Pues no tanto, porque no nos han dado chance de abrir las puertas de lo que realmente alimenta, pues, el vagal cultural de nuestro país, ¿no? Exactamente. Exactamente.